Vamos a ver cómo se presentan los pacientes con diabetes insípida. Ya en el video anterior vimos causas de diabetes insípida. Ya vimos que puede ser diabetes insípida central o puede ser diabetes insípida nefrogénica. Ahora, diabetes insípida si es central es que el paciente no produce la hormona tiburética. Si es diabetes insípida nefrogénica es que el paciente no responde a la hormona tiburética. Ahora, ya sea que sean diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, como es un paciente que no produce ADH o no está respondiendo a la ADH, la hormona tiburética lo que hace es promover la reabsorción de agua. Entonces, si no tenemos o no respondemos a la ADH, entonces no se va a reabsorber agua. Y si no se reabsorbe agua, el paciente va a estar tirando agua. Entonces, como todo el tiempo está tirando y tirando y tirando agua y no puede reabsorber agua, el paciente va a tener polidipsia, polidipsia más o menos de 16 a 20 litros al día. Va a tener sed porque está tirando y tirando agua. Va a tener sed. Va a tener poliuria. Poliuria porque no está reteniendo o no está reabsorbiendo el agua, le está tirando y tirando y tirando. Va a tener poliuria. Entonces, si medimos la concentración del sodio en la orina, la concentración del sodio en la orina va a estar disminuida. Porque el paciente excreta sodio, pero está excretando muchísima, muchísima agua. Entonces, al dividir la cantidad de sodio que hay en la orina, entre todo el volumen de agua de la orina que está tirando el paciente, vamos a tener una disminución de la concentración de sodio en la orina. Y si medimos la osmolaridad de la orina, la osmolaridad va a estar disminuida. Ahora, ¿qué pasa si medimos la concentración de sodio en el plasma? Bueno, sí, en el plasma, o en la sangre. Entonces, como es un paciente que está tirando y tirando y tirando agua, sí, es un paciente que, como todos, excreta sodio, pero está tirando muchísima, muchísima agua. Entonces, tira más agua del sodio que tira. Ahora, entonces, vamos a tener, o podemos tener hipernatremia. Porque al dividir la cantidad de sodio que tenemos en el plasma, entre el volumen plasmático, eso nos va a dar un número elevado, porque el paciente está tirando mucha más agua del sodio que tira. Entonces, va a tener hipernatremia, o puede tener hipernatremia. No todos tienen hipernatremia, pero puede haber hipernatremia. Otra vez, si medimos la osmolaridad del plasma, la osmolaridad del plasma va a estar elevada. Porque igual, tenemos muchos solutos en el plasma, y el paciente está tirando y tirando y tirando agua. Entonces, se concentra en los solutos. Entonces, vamos a tener un aumento de osmolaridad en el plasma. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en los pacientes, en los pacientes con diabetes insipida y hasta neofrogénica, o central. Es un paciente que viene con sed, poliuria, poligipsia, disminución de la concentración de sodio en la orina, disminución de la osmolaridad en la orina, aumento de osmolaridad en el plasma, y a veces pueden tener hipernatremia o pueden ser hormonatremicos. Ahora, hacemos la relación de osmolaridad en la orina versus osmolaridad en el plasma. Entonces, vamos a tener muchísimos menos osmoles en la orina que en el plasma. Y tenemos otra forma de medir la osmolaridad, que es osmolaridad relativa con la osmolaridad del agua, que es lo que se llama gravedad específica. Gravedad específica. La gravedad específica es, dividimos la osmolaridad de la orina, en este caso, entre la osmolaridad del agua. La osmolaridad del agua, vamos a poner como que es 1. La osmolaridad del agua, le vamos a poner que es 1, porque es relativo. Entonces, hacemos la osmolaridad de la orina entre la osmolaridad del agua. Ahora, obviamente, la osmolaridad de la orina es mayor que la osmolaridad del plasma, perdón, que la osmolaridad del agua, pero es menor que la osmolaridad de la orina normal. Entonces, la gravedad específica, que es dividir la osmolaridad de la orina entre la osmolaridad del agua, este valor va a ser menor a 1.01, así, sin unidades, 1.01. Entonces, esto nos está diciendo que, obviamente, la osmolaridad de la orina en este paciente es mayor que la osmolaridad del agua, la osmolaridad del agua es 1, pero este valor es anormal. Esto es la osmolaridad de la orina, aunque sí es mayor que la osmolaridad del agua en este paciente, esta osmolaridad de la orina está disminuida comparado con la osmolaridad de la orina de un paciente normal. Si a un paciente normal hacemos la gravedad específica, o sea, hacemos la osmolaridad de la orina de un paciente normal entre la osmolaridad del agua, esto nos va a dar un número mucho mayor a 1.01, porque es un paciente que sí está concentrando la orina. Entonces, un paciente que viene con diabetes insípida va a tener disminución de la osmolaridad de la orina, y si hacemos la gravedad específica, que es dividir la osmolaridad de la orina entre la osmolaridad del agua, obviamente la osmolaridad de la orina es mayor que la osmolaridad del agua, pero está disminuida comparada con la osmolaridad de la orina normal. Entonces, al dividir la osmolaridad de la orina del paciente con diabetes insípida entre la osmolaridad del agua, esto nos va a dar un número que es menor a 1.01, y cuando esto sucede, sospechamos que el paciente tiene diabetes insípida, porque ese es un valor muy bajo. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.